Ay ay, Cachi había un loco mirándome Cachi Y no me mató Había un loco que me estaba mirándome y no me mató Pero estoy, me refiero a que estoy grabando en la play Mmm que hermoso Ya puedo entrar en directo o si no, o si no no Ya voy el disco pendejo Esa palabra no, no es un carabato, ¿cierto? ¿Qué? No, no quiere decir el pendejo eso No, no es un carabato No lo sé, no lo sé, pero voy a morir, sí, sí No creo ¿Estáis viendo? Sí, pero otra vez no Ah, sí, pero obviamente Eh, señor relato Es, eh A Washington 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 Que raro el loco que es Que es bien ¿Qué me llamó? ¿Qué me llamó? ¿Qué me llamó? ¿Es mi, es mi, es Lali? Ay, creo que me está llamando mi tía o mi prima No, la cata así A otra ¿Qué? Te va a matar la zona ¿Quién dijo? Pero se está quitando uno nomás Yo te digo, es que yo te digo Oh, voy a jugar de esta vida, ¿sí? Listo ¿Crees que donen la partida? No Gracias por el apoyo No hay nada Pede Creo que hay gente Sería una bendición si es que hubiera gente Sí hay gente Bien Ya Ya Voy a campear Esperando a que A que salga de ahí No, no 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 No, pero que lindésil Corre Me muerto Me muerto Gracias, víctima Me mame Eh, señor de la noche Ya, pendejo Sigue, sigue Pendejo Oye, mira el baile que metieron ¿Qué? ¿Cuál? Mira, ahí va Ya ve No, se me está descargando el cel Ah, qué joder Es bacán A la Snoop Dog Smoke with Every Day Oye, cómo va el directo Tiene Cómo va la calidad ¿En serio? Porque solamente la había puesta La 360 La 360 O Ah, P PH creo P de metanza La flaca Ya Oye, es que Es que Si no está el Pac-Man No es un mensaje Tintin Tintin Mira, gracias, loco Tintin 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 Yo, yo sé Yo sé Feel Play, loco Yo solamente tengo Vale gratis Qué pasa Qué pasa Tintin 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 Ya, este loco Eh, no tiene Es quien Pero tiene Los menos Bailes Ya Dime Donde me tiro ¿Qué? Pero dime Donde caigo El tiro Ya me voy A tirar El tiro ¿Qué me está Llamando? Aló ¿Qué pasó? No ¿Dónde? ¿Dónde estáis? ¿Dónde mi papá? ¿Dónde mi papi? Ah, pero si yo te había Igo a buscar No ¿Y por qué? Ya Ya Adiós Adiós, flaca Aló 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 Pede Hay alguien acá Lo voy a matar Lo voy a asesinar Se mamó Se mamó Aquí lo mató Muere Muchas gracias Por las bendiciones Pucha, no tenía Nada De logo Era no Ay no Espérate ¿Dónde sí? ¿Qué? ¿Qué? Al tiro Oh, que soy bacán Espérame Al loco Que me llaman ¡Adiós! Ya perdí Oh, me maté yo Espérame Es que me estaba poniendo Las zapatillas Y ahora sí Uy, loco bacán Renato Dime un momazo Dime un momazo Bien ricochón No, no Soy guay ¿Qué estás viendo en directo? ¿Puedes revisar? No sé, güey Soy yo Y no sé qué más ¿Te está gustando el directo? ¿Te divierte? No, tampoco Como que ella no me ama Ella no me quiere Que solamente me quiere como amigo Es algo muy diferente A lo que me estáis diciendo Hostia, loco Obélico Obélico Toma, toma, toma Toma Mira, aquí hay más bolitas Yeah Se murió No, mucha Ya, mira Dime un reto Para hacer Dime A solo qué A solo O sea Dime un arma Renato Dime un reto O sea Dime un arma ¿Un arma? Sí Dime A qué querís que juegue Un no sé, güey Dime un reto Dime un reto No sé, güey No sé, güey No sé, güey No sé, güey Espera Dime, venimos en arma luego. ¿Sabes que estoy a punto de usar bots en mi canal? ¡Nadie cayó conmigo! ¡Vamos, comón! ¡Vamos todos allá! ¡Vamos, comenta! ¡Vamos, comenta! ¡Vamos, comenta! ¡Vamos, comenta! ¡Vamos, comenta! ¡Uy mira una pistola! ¡Qué bacán! ¡Vamos, comenta! No, que sí. A ver, ¿qué hay acá? Ah, espérate. No. ¿Qué? ¿Qué bala? Sí, ya la tomé. Ah, estoy adentro del círculo. Oh. ¿Por qué nunca hay llama acá? Quiero una llama, déme llamas. Voy a ir ahí. A ver qué me dan. Voy a despejar la zona. Está mal. Se vaya a morir. Pero sí rebotó. Hola, Amelia. Pero sí rebotó, maldita basura. Ah, no sé quién es. Debe ser a Martín. Ah, pero no creo que esté suscrito a mi cara. Oh, mira, qué bacán. Lo que me ha tocado. ¿Viste lo que me tocó? Claro. Oye. ¿Qué? Debe morse hasta hoy. Ya, pero ¿para qué hablar ahí así? No, no sé si. No, no sé si. ¿Qué? ¿Qué? No, no sé si. No, no sé si. Oh, no sé si. Sí, voy No, 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 aquí, no, aquí Yo no sé jugar Madre de los juegos, que es pein de los juegos Qué joder Ya ¡Ya! ¡Sophie! 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 ¡Nacho! ¡Hallo! 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 Legaliza por encargo de ABCD. Requiere tomar contacto con usted. Por favor, contactarse al Fono 22 600. ¿Estás conmigo? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No entres Ron! ¡No dice que van en mis grupos! ¡Aló! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Aló! 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 ¡Jajaja! ¡Aló! ¡Aló! No! No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡Que no! No quiero eso, ¡Muere muere muere! No, 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 no Hola ¿Dónde me tiro? Para desplegar Casa, 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 casa Aló Sí, ja, 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 ja Hola Hola Natcha, ¿cómo estáis? Ah ¿Cómo estáis? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ah, ok Ah, mis ojos Juguemos ¿Se escucha o no lo que hablo? ¿Se escucha lo que hablo? Ah ¿Me uno a la partida? No, el Nacho No, el Nacho Es la Sofía ¿Se escucha lo que hablo? Ah, ya No 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 ¿Se me escucha ninguna? No, recién A ver No No Ah, yo quería No, pero ¿qué has hablado? Pero si me seguí, ¿no he tomado ningún arma? No Sí, ya sé Sí, yo le digo Nacha A la Sofía Es verdad ¿Sabes quién es, ¿cierto? Sí Ah, ya me sé que Retrasar No, ya me sé retrasar Como tú Mira, así se juega Debería hacerte clases de porno Sí Buena, Martín Oye, Martín Te estoy llamando porque En delante Me hice un no-scope A un loco ¿Pero sabí cuál fue el problema? El problema es que no lo maté Te quité el escudo nomás Espérate, Martín Después o ahora Escogíte el peor lugar Uy, esto va a ser No ¿Qué? No es que Nada Vivan, Minecraft Martín Martín, mira Mira Mira, Martín Yo no Uy, loco Una llamilla Uy, qué lindo Gracias, jueguito Te amo Martín 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 Sí Mena Sí Sí hola se va me acabo de tocar una llama y le digo al tío ahí no más que te mando una paliza que te quedas tonto renato mira que me encuentro una llama un saludo para un saludo para un saludo para el como se llama este hill como se llama como te llamas boye un saludo para el hill no más Así lleva todo al lado ¡Ah! Te llamai Seba Que tonto Voy a decirlo que iba a ser que ni me embeciles Seba ¡Ah, no! Un saludo para este men, al Seba Un saludo gigante con amor No, sin amor, es que este loco no se merece amor ¡El osito! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Ojo, ese que arreglo! Espero que el Seba es manejo Espero que gane la partida de cine Y si la gano, me doy un beso El miércoles ¿Vale? ¡Lol! ¡Lol! El miércoles El miércoles El miércoles El miércoles El miércoles Y mira Vale, yo ya 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 Vale, yo ya